Hoy me pregunto si valdrá la pena jugarme entera otra vez amor Ya me dan miedo las caricias nuevas que me recorren sin saber quien soy Hoy me pregunto si valdrá la pena darte mis horas sin pedirte más Ya por confiada entregué mis sueños y se quedaron con mi libertad Y ahora no quiero dar todo por nada prefiero estar sola y no enamorada Y ahora no quiero dar todo por nada prefiero estar sola y no enamorada Hoy me pregunto si valdrá la pena irme del brazo con la tentación Hace ya tiempo rompí mis cadenas y soy la dueña de mi corazón Y ahora no quiero dar todo por nada prefiero estar sola y no enamorada Y ahora no quiero dar todo por nada prefiero estar sola y no enamorada Y ahora no quiero dar todo por nada prefiero estar sola y no enamorada Y ahora no quiero dar todo por nada prefiero estar sola y no enamorada Prefiero estar sola y no enamorada Ahora no quiero dar todo por nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Gracias por ver el video